Hola, soy Kinda, dentro de poco saldrá Amnesia 7, por lo que vengo a traerles un vídeo de todo o la mayoría de cosas que se venderían dicho capítulo, pero primero que nada debo aclarar que varias cosas que diga acá no serán 100% exactas, debido a que la información mostrada en el trailer y en varios adelantos es relativamente poca, una vez dicho esto, comencemos. Entre algunos de los personajes confirmados están los que ya se vieron, Shifty, Revenant, Ceba, Rusell y Flicky obviamente, pero hay otros los cuales pocos saben que ya están confirmados o al menos se han hecho alusión a ellos, como pueden ser Cromarmote, Banjo, el ídolo maldito, Lifty y por último, el General Tigre, si, el General Tigre fue confirmado incluso antes que saliera Amnesia 2.5, y este aparecerá en el infierno, aunque si contamos a personajes del fandom, hay dos confirmados hasta ahora, Arbei de Kamikiroz y Montli de Sanyakan, pero por ahora son solo esos. Hasta ahora se ha confirmado una cosa, y es que Rusell será uno de los protagonistas o personajes principales, de resto se puede intuir que transcurrirá en el clan del Revenant, la ciudad donde ocurrió Amnesia 6, y el infierno, aunque espero y de verdad tengo fe de que se muestre más del imperio, esto lo digo por el pequeño cambio de Banjo y el ídolo maldito, además de que aún queda mucho que ver de ese bando, aunque si quieren saber un poco más les recomiendo este vídeo, sigamos. Hablando sobre el clan del Revenant, posiblemente se muestre como sobrevivien ante la Amnesia, ya se sabe que usan los colmillos de los poseídos para aumentar su poder y que les cortan la cola, pero de resto nada. Aunque hace poco se reveló una imagen donde se podía ver a una especie de verdugo a punto de marcar a un miembro del clan, si, esta imagen es oficial. Otra cosa que aún me entra en duda, es que rayos hace el taladro de Sniffles ahí, así que probablemente veremos ese y otros experimentos de Sniffles, pero probablemente esté por dentro, no tengo pruebas ni tampoco dudas, pero tengo 100% fe de que si es él. Ahora el tema de Lifty, que realmente no se sabe con exactitud en donde está realmente, pero parece una de las cápsulas que utilizaba Sniffles, por lo que realmente desconozco que pasará o que hará Lifty exactamente en el episodio, ahora, se sabe que aparecerá un nuevo soldado, cuyo nombre es desconocido y apariencia en parte, ya que solo se le vio el cuerpo más no la cabeza en su totalidad, mientras que por el otro lado, seguramente se revelen otras dos nuevas subclases de la resistencia. Las cuales yo llamo los magos y los verdugos. Los magos siendo los que dan el poder usar el fluir de los colmillos a los pecadores, y los verdugos siendo quienes marcan a los miembros del clan, como se pudo ver en un adelanto. Pero en fin, supongo que ya no hay más nada por ver, no, pues en sí aún faltan algunos personajes por ver, personajes los cuales aún no se le han hecho ni referencia ni ningún tipo de mención, siendo Alex y Q, el hijo de Ceba y el hijo de Pop. Hasta la fecha no se ha sabido más nada de ellos, pero es un poco probable de que aparezca al menos uno en este episodio, siendo probablemente Alex el que lo haga. Pero eso ha sido todo por hoy, tengan en mente que Amnesia 7 muy probable saldrá a finales de mayo o inicios de junio, así que atentos, recuerden suscribirse al canal, compartir el vídeo y unirse al server de Discord oficial de Amnesia y nos vemos en la próxima, hasta luego. Gracias. Gracias.